recientemente se hizo un estudio sencillo de cuánto podemos adquirir con 50 mil pesos en la ciudad del dólar el dólar city el día de hoy estaremos viendo con cuánto alcanzan 50 mil pesos pero en el mini show algo más otaku nos vemos eso está interesante el de en la ducha pillen a 20 mil pesos esto yo sí lo visto harto de publicidades de internet el bafle de la ducha cuánto valdrá que hay muchos de perros hay acabamos de encontrar una estafa hay uno dos tres cuatro ceros se supone que vídeos grabables y tal y el kit 19 mil pues muy mira posturas para pero para perros y la más normal sería esta claramente esto está barato para los airpods y están a 12 lucas de lucas está bien miren todas estas aros por 10 mil eso está bastante bien qué tal muchachos cómo están espero estén excelentemente sean bienvenidos a un nuevo vídeo nada improvisado así es como lo estuvieron viendo en el adelanto y tal vez en el título de este vídeo el día de hoy estaremos en un negocio que nunca ha entrado la verdad nunca he sido tan curioso para poder entrar sin embargo muchos conocidos me hablan del mini show el mini show una tienda con presencia en más de 100 países de origen chino está en colombia hace poquito yo no diría más que dos años tres años probablemente y si bien algunos seguidores se acordarán que hace poco hice un vídeo de hecho aquí mismo en el gran place usa repete comprando cosas como que valieran la pena en el dólar city nos gastamos 50 mil pesos y exhibimos a varias cosas interesantes entonces nada la idea es sencilla estaremos gastando 50 mil pesos en el mercado de los otakus de los subús de los doraiman de los naruto de los ayahusa de los de los inuyasha de los onichan así que ya nos vemos bueno muchachos y para este vídeo no vinimos solo me traje fue a los más chistosos posiblemente de colombia y del mundo estamos con louis cáliz cámaras como dijo el difunto como es como sería si supieron que se murió como es como sería y por supuesto el señor como te presentamos juan más y límite juan sin rol límite cuando este es un placer amigos la última vez que vinimos en serio aprovechamos el dólar city de una manera increíble me todavía tengo las gafitas el afiche todavía lo tengo en realidad se hicieron compras buenas esperamos lo mismo el día de hoy claro que sí pero nunca entrado a este sitio este sitio si se me hace como bien estéril pero es que digamos ahí hay varias cosas como maquillaje como espejitos como cartucheras es variado es variado es básicamente un lugar para ir a perder la plata hermanos venden muchas cosas curiosas raras pero más que todo kawaii su bus bueno el uno al diez que tan otaku es guama 10 10 10 siempre naruto goku y discano yo la verdad nunca he consumido anime solo drogas no mentira no eso va eso va y por mi parte yo sí soy más de gracias de que para mí y todos los de centro comercial ustedes que conocen que hay en el miniso yo nunca he entrado la verdad peluches hay bolsos hay audífonos hay de todo un poco pero pero sí como con una forma muy tierna y con una forma de que no sirve para nada no porque hay muchas cosas que sabes que es como 50 50 cosas que usted les va a dar función y cosas que no entonces eso ya depende de lo que usted escoja manito yo siento que también están hecho mucho para llevar la atención de los niños como que sean vistosos muy colorido pero yo no veo niños ahí veo más adultos es cierto vamos a evaluar eso es buscarlo hemos encontrado el negocio muchachos está difícil la tarea es muy chiquito no lo puedo encontrar yo creo que está medio promedio el único chiquito que puede encontrar es el de lisca me lo llevo traer cosas malas hermano cuando se parece un cliente mire la señora me está viendo cómo está tu merced se quiere tomar una foto conmigo acá más 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 es que aparece un borraco eso sí me interesaría en el mayorista como es eso vecina que la mala para el juan más acabamos de darnos cuenta que aquí en bolsa no hay miniso toca ir hasta madelena ya nos pillamos varias cosas pasaron cosas en bolsa no hay miniso fuimos a paseo villa del río y sólo tenemos por decir que la mala para el administrador de ese negocio si hermano nos sacó corriendo y vamos a invertir dinero en esa tienda yo llegué tarde pero igual la mala la mala la policía mala y si lo están viendo los jefes del administrador échenlo jajaja no entran no no pero si a la próxima dejando grabar compa no estamos haciendo nada malo en nuestro trabajo no no fue tan grosero o sea fue como aquí no pueden grabar hermano y nos sacó corriendo diciendo que necesitamos un montón de permisos resumen la mala que no tenemos teorías de por qué se llama miniso es porque son animales chiquitos aunque eso sería con zeta como eso lógico entonces es de los socios que no mienten básicamente es como un socio bajito aquí no nos detenemos por nada y no nos vamos a dejar parar por nada entonces si no podemos grabar bien la entrada pues ya saben por qué bueno antes de entrar píjense todo lo que hay o sea de afuera no son como cosas muy cute son cosas muy 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 lindas pero bueno ya saben que no podemos grabar viento entonces toca entrar calético vamos sí sí se logró se logró empecemos bueno 50 lo que estás bien invertidas no empecemos por el principio vean estas pelotas y aquí ya se da el presupuesto cuánto vale 50 pesos 50 pesos por el no papi no le hicieron ni bien el 90 pesos 50 pesos 50 50 pero bien esto tienes un pretzel es una caca pero yo he cagado cosas con más formas tiene capota está re poco útil me interesa 50 lucas no tenemos que ser muy inteligentes a la hora de comprar por ahora los peluches bueno este tiene 40 por ciento de descuento este quería como en 20 lo quitas este osito siendo sincero este es un cojín estético la verdad es tan estéril está bueno los cojines no nos convence nada por ahora ya empiezan las cosas útiles tampoco tan útiles pero yo para meter mis problemas y guardarlos no quiero más de ellos pero eso no es muy pequeño para la cantidad de problemas que tiene no mentira esto es malo está yo digo que usted debería regalarle esto a su mamá para que guarde los cubiertos sí podría ser pero esto es más caro no es que primera compré pero ahora acá en Aragón este es 9 9 lucas no pues sigamos viendo igual es que es también para que sí sigan bien bueno aquí están las bolsitas de los perros y de las perras el mismo pero más cuqui el mismo pero más cute sí más y se le mueven las uff uff uy lo dañó mi manito ya entiendo por qué no nos debaron grabar oigan ya saben que me estoy dando cuenta weón que es muy común ver eeeh papus a estos manes como es que se llaman a estos a los minisos siempre weón los que escandalosos escandalosos este es polar este es panda y este es Jerry Mina es Jerry bueno esto si ya empieza a tener utilidad no me entran pero eso es para los zapatos no 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 mire si eso es para los zapatos no para porque van a caer zapatos ahí para porque los zapatos van así weón ah si si no es que yo he visto tiktoks bueno eso medio tiene utilidad bueno así de primerazo podría afirmar que lo que llevamos no hay nada como muy útil son detallitos o cosas como lindas pero que sean más útiles que las del dólar pues discutible bueno esto es como también algo medio útil es un refrescante de carros no con el que se pone ahí 20 lucas no yo me quedo con el marranito ese marranito está muy lindo ese pollo de milos ese es un vídeo kawaii ok este está pues es una maletica es como para cargar la lanche 25 pues está suave bueno muchachos empiecen esto esto si está útil la primera herramienta que vemos son como tuercas para como se llama el taladro no si 20 lucas no pues mira lo que tu necesitas una alarma para dejar de ser tan dormido bueno esto me la voy a llevar de hecho es que está cara pero una alarma de estas es muy buena es muy buena pero esto muchachos dicen que es muy bueno para mí para que lo primero que hagas en el día no se va a ver el celular es muy bueno es muy bueno entonces esto buena opción yo quiero que analicen que este gato está odiando su vida si no no quiere ser el bueno por favor no le compren esto a sus gatos no sean perras mire está en francés yo sé leer francés dice pet hat chipu anima quiere decir como no le compren eso bueno muchachos pille hay como secciones hogar accesorios de baño allá dice juguetería papelería pues digamos que esto está por secciones esta maleta no está fea 50 lucas está bastante bien pero bueno pues ajá bueno esta es impermeable esta también es una buena opción pero vale 80 ya algo curioso del ministro es que por temporadas siempre compran los derechos de muchas series digamos creo que hace unos meses estaba todo lo de disney toy story bueno todas esas bueno toy story bueno toy story el profesor superó la cevichica eso está interesante el de en la ducha pille a 20 mil pesos y esto está bastante sensual y sexy bueno y lo que siempre digo no este es un plan como bastante de señora que digamos si pues viene aquí a mirar cosas en que gastar la plata que no sean necesarias no me enteras no sólo de señoras también todo el mundo lo hace pero más las señoras nunca pero nunca había visto un tenedor tan elegante ese gorrito me atrae si cuándo vale no 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 pero está fuera de presupuesto no 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 nuevamente confirmado nosotros están en todos lados piden esto está interesante yo porque es para coger la caca del perro no muchos menores muy suave, eso es muy paila no, esto quedan 12 mil pesos ok, ok, miren, esto yo si lo he visto harto en publicidades de internet el bafle de la ducha ¿cuánto valdrá? esto sirve mucho esto es el mismo bafle pero pero más pro si se han dado cuenta que no hay nada que necesitemos realmente que uno diga que nos pueda servir no, no, sabe que lo que pasa que los precios no son como del dollar city no son tan económicos, entonces nosotros no vamos a decir uff, y si lo vamos a dar uso, ¿se va a entender? uno ve un precio barato y dice uno, uy si por ejemplo si hubiéramos visto ese ventilador ese bafle a 15 mil pesos, ustedes dicen no, eso está muy bien, no es barato sí, teorías ciertas del famoso Lisca, uff, necesito esto para colar mis batidos y para mis cocteles lo necesito, pero no creo que eso sea para eso, si es para eso, yo lo compraría ¿una tetera? si, para recordar todas las mañanas que me pusieron en el cacho, ok eso, oiga, por si no lo han notado Juan más es comediante, pero en serio entonces, ahí lo pueden seguir se llama Lucumí esta tiendita mi peluco ¡ayyyyyyyyyyyyyy! este bailecito me peluco miren, eso está barato, bueno, no, tampoco pero, estos portos se ven buenos sí, se ven de calidad se ven muy buenos, ¿esto es para el kamasutra o para ellos, sabes yo me, me viene que no, para ellos, son estiramientos bebesi, aunque también miren, esto es una pose, esto también analicemos esas poses, de hecho, todas son poses La más normal para cagar es esta, ¿cierto? Yo pensé que era esta. Esta, esta. Para pagar así dinero. Bueno, pues hay cuadernitos, todo lo escolar, lo universitario, así también. Pero lo que les digo, son cosas, digamos, no sé, esto. Eso lo tiene la típica morra de los plumones a 10 lucas. Y uno que tiene un esfero desde la primaria, pues, no aguanta. ¿Qué pasó? Voy yo, voy yo, voy yo. A ver, papá, a ver. No, no siento en la cara, por favor. Sí, es como para golpear. Pero yo mismo me voy a golpear. Oiga, sí, esto es para golpear, güey. Bueno, voy a pegar de duro. Venga, lo vas a otro. No, no, que me gusta más en privado. Ahora, mira este de Lotso. Esto sí no sabemos para qué es. Mira, muchachos, esta taza está en 30, pero tiene 40% de descuento. Quedaría como en 16, más o menos. Papo, mira esta que tiene un bolsillito. ¿Por qué carajo? No sé. ¿Qué estilo? Esta está muy estilo. Pero, por ejemplo, si usted fuera a grabar un tinto acá, ¿qué guardaría acá? ¿Cuánto que grabaste? Yo vendría el pantajado ahí. Pues, pero es que está caro, vale casi 50 lo que es. No, no, no. Vete allá, Mickey Mouse. Prefiero a Twerk, porque Twerk es vía. Uy, mira. Posturas para c***, pero para perros. Sí. La más normal sería esta, claramente. Pero qué f***. Pero vean esta. Con esta es épica. ¿Y qué es esto? Un libro, güey. Se imagina que usted llegue y su perro... No se miran. El perro sí, güey. Tres ganchitos a 10 mil. Creo que, digamos, estas cositas sí llegan a salir. Barat, miren este micrófono. Está re estilo. Está re estilo. ¿Cómo es? 34. Eso está bien. Puede ser una buena compra. Sí. Está cubri. Podría ser. Algo bien cute. Cute. Estos tienen 40% de descuento. Miren, para los que tienen iPhone. Aquí también. Oiga, hablando de iPhone, muchachos. Voy a hacer una rifa porque me robaron el celu. Entonces, para que me ayuden. Vale 15 luquitas. Se rifan 300 mil pesos. Y una sesión de fotos hecha por mí. Por si me quieran ayudar. Sí, sí, está chévere. Casi parando a llamar la atención. O sea, solo para sacarlo casual a pedir jugo. Uy, pero ¿qué me dicen de esto? ¿Qué es esto? Ah, sí, un kit escolar. Eso es biodegradable. Uy, no, está muy c***o, güey. ¿Cuántos esferos hay? Acabamos de encontrar una estafa. Hay 1, 2, 3, 4 esferos. Se supone que hay videos grabables y tal. ¿Y el kit? 19 mil pesos. 20 luquas por 4 esferos. No, 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 paila. Vea que yo una vez vi un TikTok que decía que esto, que un man se comió esto pensando que era un dulce. ¿Y no son dulces? No, son mascarillas, pide. ¿Qué? Uy, pero es que eso se ve muy antojable. ¿Por qué lo hacen así, güey? ¿Le quedó la lengua oleada? Eso se ve muy rico, güey. Bueno, estas cositas también son como lindas, pero... Ah, bueno, sí, miren, 12 mil. Esto está barato. Para los Airpods. Y están 12 luquitas, 10 luquitas, está bien. Está consciente y están consciente que no llevaban nada, güey. Sí, no, es que está difícil. Ah, no, primera compra del día. 5 libras, 2 kilos. Pero está como gordito, güey. Uy, titán. ¿Sí te gusta? Sí, sí, sí. Uy, pero encontramos los de Juanma. Sí, señor. Uy, sí, señor. Para la morra castroza de los plumones. Ah, pero este no está tan caro. Pero todo tiene que ver con... Sí, sí. Los de los escándalos. Sí, ya es calzón. Pero sigue siendo tierno. Ah, eso es muy fastidioso. Bueno, como pueden ver, ahí están todos los contratos, tal vez, o las pautas que están haciendo. Y ese muñequito está muy ahorita de moda, como para los únicos y detergentes. Sí, miren, lo que les digo. Esto es como de Hello Kitty, pero este muñequito ahorita está muy de moda. ¿Cómo se llamará? ¿Kuromi? ¿Kuromi? Hola, Diablo. Hola, Diablo, sí. Bueno, eso sí, eso sí, hay que decirlo. Los llaveros son muy lindos, son muy, muy cute. Pero mira, un aguacate. ¿Quién se le ocurre hacer un diseño de un aguacate? Hacerlo tierno. Sí, sí. Pues es que eso es muy... Un osito con sombrero de piña. Se está errando. Un pato dentro de una hamburguesa que tiene ojos. ¿Una hamburguesa? Oso. Un hamburgoso. Hamburgoso. Osoburgo. No, eso suena repadada y la... ¿Cómo le pondrían a esto? Freso. Yo le pondría al Fresi. Al Freso, al Freso. No. Ah, pues es una papa frita. Pero hay como dos personas ahí. Sí, no, hay la de gente ahí, eso es... Sí debe estar un poquito bajo efectos de algo, el que diseñar toda esta vaina. Un poquito que esto sí está bastante barato, miren. Pues no sé, alguien para qué quiere solo esto, pero pues está a 5.000. ¿Y eso qué es? No sé, creo que es... Ah, solo un arete, me imagino. A 10.000, la parejita. Eso sí está bien, miren. Miren, todas estas aros por 10.000, eso está bastante bien. Hay una sección como de comida, como de postres. Pasado casi. Mini red velvet, parece como carne. Carne. No, pero veas, cubiertos de chocolate blanco. Bueno, cada uno escoja uno. Yo me pido esto. Yo escogí este. Ah, miren, hay alfajores, hay brownies, ya galletas, pero más grandes. Está bien, vamos a llevar esto a ver cuánto vale. Ush, épico. Yo sí quiero uno de estos. Esto sí vale la pena. Ush, ush. Está a nueve, llevemos uno. 10 lucas, güey. Llevemos uno y uno. Oiga, ¿verde o café? Llevo que el café. El café para apoyar a esa señora café. Sí, y a mí que soy café. La salvi, la salvi. Esto, esto sí está re interesante. Esto es una máquina que vibra y uno se la pone aquí. Estuvo muy malo. Bueno, para el cuidado de cara. Y está a 20 lucas. Está bien. Podría ser una opción, pero llevamos, yo creo que aquí llevamos. No, ahí llevamos llevar como 30 lucas. Pongámosle 20 lucas. Y vayamos por lo que es el despertador S, muchachos, porque pues creo que no hay más. Vamos a ver cuánto marcan estas cinco cosas. Píbelo, píbelo, aquí está. Plocamos uno de atrás porque los primeros siempre están malos. Este es el elegido. Llevamos estos productos, vamos a ver cuánto marcan. Bueno, ojito que hay algo que me llamó mucho la atención. Hay cubos de rubik. Sí, me puse feliz, veo. 20 lucas. Usted es un experto en cubos de rubik. ¿Vale la pena? Podríamos dejar el huevito. Y esto vale 30. Y 20, 50. ¿Y los alfajores? No, no, no nos dan, no nos dan. No nos dan. ¿Tocas sacrificar algo? No entras, no. Está muy suave, pero pues gana el huevo siempre, mi manito. Gracias. Nos pasamos por 4 mil pesos. Al igual que la última vez en el Dollar City, sin embargo, no me siento como en el Dollar City. Miren lo que llevamos. Y créanme que de esta compra solo sirve una cosa. Sí. Si es que sirve. No, muy suave. Bueno, al menos vamos a comer algo distinto porque están particulares los topi, ¿no? Los productos, sí. Pero muy suave. Bueno, es que igual se sabe, ¿no? Este es un mercado diferente. Es un mercado como más cute, más detallista. Diferente, no es como que voy a ir a comprar, no sé. Lo de la casa porque allá sale barato. No, claramente no. Sin embargo, sí se pueden adquirir cosas bonitas y tal vez buenas. Pero no tan necesarias, creería yo. Ya hemos salido el mini-sau, muchachos. Vamos a ver estas compras tan coolas. Diría que una de las más coolas que he hecho en mi vida, pero hay video nuevo. Hoy se come. Sí. Papu, mira, alarma para que te despiertes y hagas los videos más temprano. Eso. Para que debes de ser tan dormido. Muchas gracias. Bueno, muchachos. Esta alarma de 30 mil pesos. Vamos a abrirla. Esto, muchachos, en realidad sí es una muy buena compra para los que saben. Esto ayuda a que uno lo primero que haga no sea ver el celular, sino... Ahorita las pilas no vienen incluidas. No, no, las pilas nunca vienen incluidas en nada de eso. De hecho, creo que está atornillado, no sé. Que si lo daña, que lo dañe el dueño. Ah, muy bien, mire. Y funciona con una pila triple A para los que estén interesados. Lo único malo del MiniZoo es el administrador de Villa del Río. Ah. Bueno, muchachos. Primera compra, 30 mil pesos. Está útil. La compra más importante del día, claro que sí, un dinosaurio set. Que lo abra. Que lo abra. Pero como barriza. Que lo abra. Abre ese huevo, Tomás. Señora. Abre ese huevo. Así, modo tieso. Activando modo planta y atrás. Oiga, pero, oiga, quieto. Ojito con esto. Ah, tiene doble plástico. Tiene doble, es de los buenos. Ahí ya van dos mil. Es de los contaminantes. ¿Será que los dinosaurios se murieron de tanto plástico? No, baila, murió, murió el chiste, ¿cierto? Sí, murió como los dinosaurios. ¿Ustedes se acuerdan de ese huevo que uno metía en agua y el dinosaurio salía y se expandía mucho? ¿Tú con qué clase de tío jugabas? Póngale cuidado. Es negro el huevito. Es negro. Uy, creo que va a ser una decepción. Diez lucas esta mierda. Pero. Ay, coqueto. No, no, no. No, no, no. Es un llavero. Ojito. Ay, coquetísimo. No, sí, valió la pena. Valió la pena acá, maldito segundo. ¿Por qué? Ay, ¿qué tal? No, no, la verdad no me arrepiento. Fue una buena compra, miren. Ay, ¿quién le robó la narillita? A ver, ¿cuál es la joda? Par de catre, hijo de p***a. Esta fue la comida que yo escogí. Vamos a ver. Primeras impresiones. Es que no sabemos cuánto valió. Parece popo, eh, perro, chihuahua. Si esas cosas son 40, esto son como a 4 mil pesos más o menos. Vamos a ver. ¿Suave? Suave, suave. A ver, palma. Péquele. ¿Usted también es el que huele la comida? No, pero... Siempre es bueno saber si te vas a meter a la boca. No, son galletas de cookies aquí. Están bien suaves. O sea, sí están ricas, pero no tienen demasiado sabor. Están las galletas de Navidad de chocolate. Sí, no. Entonces se quitan, no tienen tanto sabor. Ni estoy el único alfajor. Vea, chico. Ojo que estamos rifando una caja de alfajores. Sí, ojo que me tienen que ayudar. No están así. El que gane la rifa, el que le da el alfajor así. Así es, sí. Uy, pero me la han visto el dedo, hermano. Todo lo contrario, el otro. Este está re dulce. Yo le doy un 8 de 10. A ver. Está bueno, sí. Está muy bueno. 10 de 10. Eso está bueno. Buen producto, buen producto. El que se gane la rifa se lleva ese pedacito. Y vienen dos. O sea, está re bien. Va el de Juanma. ¿Ustedes han probado esto en la vida? Es que es un mini red velvet. ¿Qué? Ajá, esos son como los que venden... Ah, sí, yo he probado esos. ¿Qué tal? Pues está, es el mejor de todos. Está muy suave. Está muy suavecito. De esta manera tan épica. El problema es que es empalagoso. Sí, empalagas. Sí, está dulce. O sea, pero yo... Esos tres bailan. Yo me muero... Me da un coma diabético. ¿No se lo comentaron? Da poquito, suavecito. ¿Con agüita? Que entre suave. Según Juanma, ese es el mejor, pero el mejor es boca. Dale boca. Dale boca. Ese es el que se lo va a llevar el que gane la rifa todo fastidioso. Miren, ahí. Mala rifa de lisca. Para que ganen. Conclusiones mientras tanto. Hermano, apelan a la ternura para vender productos. Este lugar es capitalizar la ternura, capitalizar las cosas que se ven muy cookies. Y pues siempre, siempre, siempre va a existir un gran público para esto. Los precios pues están un poquito altos para nuestro presupuesto, pero hay quienes deben arrasar con el ministro todos los días. Pues digamos que lo bueno y lo chévere es que se encuentra variedad de cosas, sí. Puede haber maquillaje, cosas para el hogar, audífonos, cables, eso. Es muy variado, entonces digamos que yo creo que es asequible para varios públicos. Y los precios, sí se me parece que son un poquito altos para de pronto algunos la calidad que de pronto pueden llegar a tener. Por mi parte muchachos, yo opino que el Minisoho es una tienda efectivamente para darse unos gusticos o para dar gusticos, para dar detalles o cosas por el estilo. Son cosas buenas, bonitas, no tan baratas, pero algunas sí valen la pena. El dinosaurio lo demuestra. Quiero que observen sus manitas chiquititas ahí. Y también donde tiene la cola. Ay, ay, ay. Ese está haciendo un atentado ahí, mi hermano. Ese está feliz. Como siempre muchachos, ya saben, yo soy Tomás Pérez. Esto fue Sin Rol Específico. Esto fue la tienda más bonita, más alternativa, más cute, más otaku. Estamos hablando del Minisoho. Así que, bueno, nos vemos en otro videazo. Chao, ya saben que se pueden suscribir, me apoyan mucho. Chao.